¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de noviembre al domingo 19 de noviembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, puede ser que escuches al fondo a alguno de mis hijos. Pues les comento, yo por mi parte me encuentro muy bien, con muchísimo calor, algo que es absolutamente inusual. Yo siento que este año 2023 es sumamente notorio el cambio climático. Estamos prácticamente a mediados de noviembre, que debería en el hemisferio norte, donde debería de hacer algo de frío. En años anteriores, pues normalmente por estas fechas, en la noche yo utilizaba un pequeño suéter o algo con manga larga, porque pues sí, hacía algo de frío para la gente de este estado, de este lugar del mundo. Creo que decía, sí. Este, que normalmente pues llega a ser algo caluroso. Entonces, este, pues yo no sé, pero ahorita son... Bueno, con esa parte que nuestro señor presidente decidió ya no hacer el cambio de horario, este, oscurece ahora a las 6 de la tarde, que sería el horario normal, no el de verano. Y, pues ahorita son poco antes de las 7 de la noche, del día viernes. Y, pues yo calculo que tenemos como 27 grados centígrados. Entonces, sí, como que algo no está bien. Pero bueno. Y, bueno, se ve también el cambio climático con el huracán Otis, que, bueno, deba hasta Acapulco. Y, pues bueno, son señas. Yo no creo que realmente hay mucha gente que está ahí diciendo que ya son los... Las señas de la apocalipsis, y yo no creo que... Bueno, tal vez sí, pero ya muy diferidos. Yo no creo que llegue tan rápido a ser el final del mundo. Este, aunque, pues mucha gente, pues siempre tiene esa idea, ¿no? Me acuerdo cuando fue el cambio del siglo, ¿no? Que iba a ser el fin del mundo, y después no esa fecha, sino el 2021, si no mal recuerdo. Este, entonces, bueno, recuerda que también depende mucho de qué tan positiva y negativamente vivamos la vida. Y, pues sí, eso influye mucho en nuestro punto de vista. Y, pues, culturalmente y económicamente también depende mucho en qué país te encuentras. Si veo videos en redes sociales de las problemáticas de muchas, muchos jóvenes americanos gringos. Y prefiero decir gringos que americanos, porque americanos pasamos todo el continente realmente risible, ¿no? Y la poca cultura que tienen, y la poca educación y demás. Pero bueno, cada pueblo es responsable por su educación y su bienestar. Y, pues, hay mucha población gringa que piensan que siguen siendo la supremacía mundial y demás. Y, este, que no hay otra cosa fuera de Estados Unidos, de Norteamérica o, este... En fin, vamos a hacer un poquito como comentario. Y se me vino a la mente, pues, la negación de Donald Trump, del cambio climático y, este... Y de algunos republicanos, este... Entonces, bueno, al fin y al cabo lo que quería llegar es... Depender de cada uno de nosotros de hacer de este mundo un mundo mejor. De asumir responsabilidades desde lo muy individual y de ahí pasarnos hacia, pues, nuestro círculo cercano. Tratar de influenciarlo positivamente y no hacerlo con esa finalidad. Sino, bueno, es algo que orgánicamente, naturalmente fluye o debería de darse. Y, también te recuerdo que muchas veces impactamos a almas que desconocemos o a personas que desconocemos. De hecho, me dio mucho gusto, me contactó una persona a través de Facebook y de la página de arte de mis pinturas. De que si yo era el autor de Canalizamos a los Ángeles... Canalizando a los Ángeles, perdón. Ya ni puedo hablar. Y, este... Bueno, la cuestión es de que, pues, le dije que sí, ay, qué gusto, etc. Y, bueno, ha habido una ligera interacción ahí. Yo, la verdad, Facebook ya casi no lo utilizo. En sí, me entretengo más en Instagram. Posteo ahí de vez en cuando cosas. Pero también ya le perdí un poquito la fe de la difusión a través de redes sociales. Siento que está como sobresaturado el mercado y siento que ya es muy difícil llegar a sobresalir en ese aspecto de, qué sé yo, si veo cuentas que tienen ahí, pues, una cantidad de seguidores. Y no es mi propósito, pero, pues, sí, por más seguidores que tengas, pues, en Instagram, por ejemplo, sí, mi finalidad es de que, pues, de ahí me descubra un potencial comprador o un coleccionista de arte, etc. Que, bueno, Facebook lo utilizaba más como el chismograma, digamos. No te vas enterando, pues, de la vida de tus conocidos y amigos y demás. Muy bien. Entonces, bueno, a lo que iba a llegar es... Sí, puedes... Cada quien tiene sus herramientas y sabe cómo utilizarlas. Pero, bueno, trata de hacer de este mundo un mundo mejor. Y aunque pienses que tu aportación no aporta o no es válida, lo suficientemente fuerte o como lo quieras denominar, ten la certeza de que no es así. Y, bueno, este ejemplo es de esta persona, ¿no? Que me contactó y, bueno, que encontró el libro en, creo, un bazar en la Ciudad de México, de lo que estaba checando. Creo que ya ni siquiera lo puedes conseguir. Es decir, en Amazon... Entonces, bueno, ya estás volviendo una pequeña reliquia el libro. Como fue un bestseller. Y, este... Pero, bueno, a quien le... Le aporte algo, pues... Hace muy feliz, ¿no? Entonces, bueno... Es lo único que podemos hacer, ¿no? Individualmente, cada quien, dar lo mejor de sí. Y mantener nuestra fe en alto. Vibrar en alto. Y yo sí, también he aprendido a levantar mi voz ante las injusticias, ante las cosas que están mal. El protegerme, proteger mis emociones, ante también mucha gente que, bueno... Donde nunca pensé que fuera posible la gente más cercana, pues resultó que hubo por diversas razones, si quieres decirlo de alguna manera, traiciones. Pero, bueno, al fin y al cabo le quitamos todo lo emocional y, pues, lo vemos como esta persona aportó, por cierto, lapso a algo en tu vida y ya no lo está haciendo. Y, pues, habrá gente nueva que llegue a tu vida a aportar algo. O no. También es importante que sepamos vivir con nosotros mismos, solos. Creo que es la manera más efectiva de evolucionar como seres. Pues, la relación de pareja, al menos de que sea alguien muy similar a ti, puede funcionar como alma gemela y el alma gemela, pues, te deja ver cosas que tú no puedes llegar a ver, ¿no? Y te aporta cosas, este, igual de efectos, ¿no? Un poquito como un espejo. Pero, bueno, cada quien sabe cómo vivir su vida. Pero tratemos de ser buenos seres humanos, aunque es un calificativo el de bueno, pero saben a qué se refiere ese adjetivo, ¿no? Con valores, con virtudes, con energía positiva. Dejar fuera la toxicidad y la energía de baja vibración. Muy bien. Bueno, vamos a ver para esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Gratitud. Gratitud. Y dice, Mientras noto y aprecio las bendiciones de Dios, se abre la puerta para recibir más regalos divinos. Y, bueno, sobre el tema de la gratitud hemos hablado ya muchas, muchas veces. Doy nuevamente un poquito la analogía. El universo, Dios o cual sea tu tipo de creencia, funciona de tal manera. Suponte que es un anfitrión de una fiesta, de una cena, de una reunión. Y, pues, te invita, ¿no? Y te está dando bendiciones, que, bueno, en este caso, pues, son la cena, este, un momento agradable, donde conversas, bailas, qué sé yo. Te la pasas bien, ¿no? Te diviertes, etcétera. Y, pues, normalmente, si uno tiene una buena educación, pues, al despedirse del anfitrión, pues, le da las gracias, o de la anfitriona, le da las gracias, este, pues, le comenta, tal vez, oye, disfruta en especial esto, o de esto de la cena, te quedó súper delicioso. X, o sea, se hace un piropo, ¿no? Y se da las gracias, y, bueno. Hay personas que no lo hacen, que no se la pasaron bien, porque estaban de mal humor, porque pasaron un mal día, se quisieron desquitar con otras personas, las otras personas no se dejaron. Entonces, el ego se les interpuso, hubo gente que les ignoró, entonces, estuvo peor todavía. Y, bueno, se van, prácticamente, antes de que finalice oficialmente el evento, es de mal humor, y ni las gracias dan. De parte del universo, el anfitrión, pues, es obvio que, como anfitrión, si te dan las gracias, si viste que la gente estuvo a gusto, se divirtió, convivió, estuvo bien, etcétera, Obviamente, la vas a invitar más seguido. La invitación, pues, son las bendiciones, que se van a multiplicar. Y la otra persona, que ni siquiera tuvo la atención de darte las gracias, pues, muy probablemente es que ya no la llegues a invitar tan seguido. Tal vez la invites porque, pues, tienes algo de compasión o empatía, o entiendes que es una persona, pues, gruñona o difícil, pero, bueno, por empatía, este, tal vez la invites una vez más. A lo que voy es, las bendiciones son más escasas. Entonces, esto tiene que ver justamente con la gratitud, y así funciona la gratitud. Y creo que en el video anterior, o el anterior al anterior, en uno de ellos, menciono justamente cuando pasamos por situaciones difíciles, justamente lo que me recuerdo es todos los días, francamente, de hecho, me acaban de hacer una entrevista para una revista por lo de la pintura, y en la entrevista expongo eso, que justamente todos los días doy gracias por no estar en Siria, por no estar en Ucrania, por no estar en una situación de peligro, de guerra, de, qué sé yo, falta de salud, lo que fuera, ¿no? Ciertamente habrá situaciones que no son ideales, llevo más de 22, yo creo que tal vez ya van a ser 23, la verdad no sé cuándo empezó, años sin una relación de pareja, yo pensé que este año se iba a dar, digo, todavía no termina, pero ya queda poco. No he conocido a alguien, este, en ese plan, digo, desde mi parte sí, pero de parte de la otra persona no. Entonces, bueno, la cuestión es de que hay cosas que no están tan bonitas como me gustaría que estuvieran, pero no por ende, estoy insatisfecho con mi vida, o estoy triste, o, ¿no? Ha habido sucesos muy tristes, el fallecimiento de mi padre, las enfermedades de mi madre, la situación en general de la familia, etc. Son cuestiones que me han preocupado, me han entristecido, ha fallecido mi padrino, también hace unos días, etc. Entonces, bueno, esos son los factores externos que obviamente hay que vivirlos, hay que dolerse, hay que lamerse las heridas, hay que procesarlo. Somos humanos y tenemos emociones, pero eso no me va a quitar mis ganas de seguir vivo, de disfrutar la vida. Obviamente, obviamente, en el momento de que me entero de la noticia, o que pasa el suceso, pues tengo el proceso adecuado, ¿no? Obviamente no voy a evadir la situación, ni me voy a ir de fiesta, que mucha gente lo llega a hacer, evade la realidad, ¿no? Y bueno, pues se vuelca en el, qué sé yo, en el exceso del alcohol o las drogas, o simplemente se va de viaje y se hace tonta, sin tener ningún exceso. Pero no quiere, pues sí, trabajar las emociones. Entonces, bueno, dando gracias nuevamente por quien soy, por lo que tengo. Siempre va a haber alguien que esté en una situación peor que yo y siempre va a haber alguien que esté en una situación mejor que yo. Siempre, indudablemente. Tendemos, obviamente, por la evolución misma, a irnos superando, a tener una mejor calidad de vida, a tener más cosas económicas que no tienen nada de malo, ¿no? Hay cosas que nos facilitan mucho nuestra vida o nos dan cierto bienestar, ¿no? No, qué sé yo, tan solo la televisión, si se ponen a pensar, antes de la televisión, pues la gente iba al cine y el cine era mudo. No, luego a alguien ya se le ocurrió, pues ponerle un poquito de música. Luego, pues ya empezaron los diálogos, todo era en blanco y negro, todo era en un teatro, a veces ni siquiera eso, eran... A mí todavía me tocaron los autocines, que ibas con el automóvil, ¿no? Y se proyectaba la película, pues, sobre una pantalla, puede ser igual un muro blanco de un edificio, etc. Entonces, bueno, yo doy gracias, estoy consciente de esta evolución tecnológica que ha habido, de poder disfrutar de ella, de darle clic a un botón con un control remoto que antes no existían, tenías que pararte y prenderle el televisor, ¿no? De hecho, los papás utilizaron mucho a los hijos como control remoto, de cambiarle ahorita al canal. Y el cambiarle de canal también era toda una aventura, porque tenías que sintonizar el televisor y tenías unas antenas de conejo y tenías que moverlas para quitar toda la interferencia en la nieve, etc. Entonces, bueno, nada más estoy comentando cómo hemos evolucionado tecnológicamente. Yo creo que también lo hemos hecho en muchos aspectos como almas, ¿no? Entonces, doy gracias por lo que hemos avanzado y por donde me encuentro yo individualmente y por lo que tengo yo individualmente. Y tan solo por esta gratitud de corazón, eso sí es muy importante, se van multiplicando estas bendiciones, ¿ok? Y hago mucho hincapié con eso de en conciencia, porque me recuerdo de la esposa de un político mexicano que escribió Viva en abundancia, Viva en abundancia en un libro, ¿no? Bueno, un cuaderno. Y fueron como, no sé, cinco páginas que llenó con esta oración y pues sí se llenó de abundancia Por el robo que hizo su esposo político Y no sé cuántos miles de millones de pesos o dólares o reikis hayan sido Pero bueno, la señora vivía realmente en una abundancia excesiva Porque pues a parte ni siquiera les pertenecía el dinero Este, pero bueno, la abundancia recuerdo no solo económica También es en diferentes aspectos Puede ser el amor incondicional, puede ser, qué sé yo, la paz, el bienestar El sentirte sereno, serena, en paz, en bienestar, en plenitud Todo esto es abundancia, ¿ok? Bueno, entonces la gratitud va a ser importante Para que haya mucha abundancia y recibir las bendiciones del universo Prosigamos, para el día del lunes y martes la carta dice Manifestación Esto es muy agradable, se va a manifestar algo positivo Y este es el arcángel Uriel y dice La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo Del decreto, perdón Aunado a una emoción positiva y a su visualización Cosecha, amén Bueno, pues vamos muy clarito a lo que es la manifestación Esto lo trato también en el libro Ya alguna vez he comentado como decretamos Este, no lo voy a hacer ahorita nuevamente Si tienes interés en saberlo, pues compra el libro Y, sí, bueno Prosigamos Para el miércoles y el jueves La carta dice Clarividencia Arcángel Sandalfón Y dice Confío en mi intuición Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales Más allá de mis cinco sentidos Veo, siento, escucho con el corazón Yo últimamente he utilizado muchísimo mi intuición Y esta carta, si se acuerdan de la clarividencia Creo que salió la semana anterior Creo que fue al principio de la semana Y fue justo este Que yo ya Preveía que se iba a dar cierta situación Y presentía esto Y pues así se fue dando Y de acuerdo a esto Pues ya teniendo un poquito de Conocimiento Pues supe cómo manejar esta situación Esa es un poquito la ventaja De la clarividencia De que nos Permiten prepararnos A dar nuestra mejor versión Y de cómo solucionar las cosas De acuerdo a ello Muy bien Terminamos viernes, sábado y domingo La carta dice Pasión, coraje Y dice arcángel Ariel Ayúdame a conectarme con mi pasión Ante la vida Con el coraje de una fiera Ante sus cachorros No desistas No te distraigas Amén Bueno Esto para mí en especial Va de que pues casi todo el año No he pintado Creo que la última vez que pinté fue Antes de que nos fuéramos en primavera Alemania Creo que fue por Marzo Fines de marzo La última vez que pinté en este año Y bueno Siempre estoy de que voy a pintar Voy a pintar Y por X, Y o Z Siempre hay un factor Por el que No llego a pintar Por lo menos ahorita ya empecé A preparar el lienzo Y este Pues ya voy a empezar a trazar La imagen que voy a pintar Y yo creo que a más tardar La semana de esta lectura Voy a empezar a pintar Y bueno Pues ahí en especial va No te distraigas Haz lo que te apasione Pues realmente me apasiona la pintura Bueno Estaba diciendo De que hay personas que A veces Puede ser que tengan Una salud muy mala Estén Desahuciados Estén con dolores Y aquí en México Por ejemplo La eutanasia está prohibida Este Y tengan esta Mala experiencia de vida De finalizar así su ciclo Y Yo realmente ahí también Porque mucha gente me ha preguntado Me ha cuestionado Y por qué Me castiga Dios O por qué este castigo ¿No? Yo no creo que el universo Sea castigador Muy al contrario Creo que es Que nos ama Que nos quiere mucho Yo creo que esto es algo Que o decidimos como almas Para quemar algo de karma De la misma vida O una vida anterior Y acordamos vivir Y acordamos vivir A través del dolor físico Para agradecer El estar sin dolor Y que muchas veces Tomamos las cosas como normal ¿No? O pues así es ¿No? ¿Es tan normal? Pues no es tan normal ¿No? Igual que empecé el video Con el cambio climático Que se yo Que se yo En los años 70's 80's Pues siempre se decía Uff Pues México y el clima Tan extraordinario Llueve nada más en las noches O llueve poco Siempre hay sol Siempre hay sol Pues ya todo esto está cambiando ¿No? Y una de las mayores virtudes También Les comparto Es el saber Adaptarnos Al presente Entonces todo esto Era para decirles Disfruten el presente Disfruten de la vida Disfruten el momento Suelten el pasado Ya quedó Ya atrás Aunque haya sido hace 4 horas Ya está atrás Suelten Que si alguien les lastimó Que si alguien les dijo Que si alguien no hizo Que si alguien les ofendió Que si alguien les agredió Lo que fuera Por más cercana Que fuera esta pareja Se los digo Por experiencia propia Suelten Y Igual por el futuro Es que ¿Qué va a ser? Es que ¿No? Es Podemos Tratar De visualizar Y materializar Algo positivo Para nosotros Y pues el resto Ya está en manos De Dios O del universo ¿No? Y disfruten el momento Realmente la vida Es sumamente corta Y Somos Somos nada Dentro del universo A veces Nos tomamos demasiado En serio También la vida Y Los sucesos Y demás Realmente Somos tan insignificantes Este Que bueno Es a veces Un poco ridículo El delirio Que provoca El ego Muy bien Bueno Muchas felicidades A quienes celebran Algo Cumplen años Esta carta Es para todos Nosotros Pero muy bien Es especial Para ellos La carta dice Concentración Pues mire Va muy ad hoc Con Esta carta De acá No No te distraigas Enfócate En lo que Estás haciendo Y este Y pues ya Pues les deseo Una muy bella semana Me expliqué otra vez Muchísimo Más de lo que Había pensado Y bueno Espero que se encuentren bien Trata de dar siempre Lo mejor de ti Agradezco a quienes Comparten Este video Lo hago con mucho amor Estoy viendo también De los Las veces que se Han visto los videos O le ponen Like Este Que Hay como una base Constante Cerca de 200 personas Que siempre le ponen Like O que los comparten Entonces bueno A ver si podemos Aumentar un poquito más De todos los Suscriptores que hay Gente que participe Activamente Y pues comparte Estos videos Están pensados Para aportar Algo positivo En el mundo Si algo No resuena Contigo Pues no es para ti Y si lo hace Es para ti Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namaste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!